La temporada 2019 de los programas de ICANN comenzan este fin de semana en los parques estatales de Minnesota y la oficina del gobernador se está asociando con el Departamento de Recursos Naturales este año para conmemorar el décimo aniversario del programa. Y ayer la teniente gobernadora Peggy Flanagan habló con nosotros sobre la importancia de pasar un rato afuera con tu familia. Creo que pasar tiempo juntos como familia es realmente importante. Sé que en mi familia es realmente importante pasar menos tiempo mirando pantallas y más tiempo fuera juntos. Es algo que realmente valoramos. Creo que tuvimos un invierno bastante brutal, así que es el momento para que pasemos todo el tiempo posible afuera juntos. Creo que ayuda a fortalecer a las familias y ustedes saben, es por eso que vivimos aquí. Creo que es de vital importancia para las familias sentir que acampar es accesible para ellos. No crecí acampando, no fue algo que hizo mi familia, pero ahora podemos y quiero eliminar la mayor cantidad posible de barreras para acampar para todos. Y si yo puedo hacerlo, cualquiera pueda hacerlo. Y todos deben sentirse seguros y bienvenidos en Minnesota. Y eso incluye en nuestros parques estatales. Muchas gracias. 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 Gracias.